Al grano voy al hueso. ¿Cómo te cae esta medida oficial que, luego de asumir, Fernández quiere tomar para con tu rubro? Hoy ya se dice que el campo mañana van a volver a las rutas. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Cómo te tocó la medida? Mirá, el tema, viste, es grave, es complicado. O sea, venimos, cuando asumió Macri, teníamos las retenciones de la soja, por ponerte un grano, al 35%. Ahí Macri, bueno, pegó un enjuague que hizo ahí los 4 pesos por dólar, todo eso, y arrancamos con una retención del 28,8%. Para, 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 para no hacerle un entreviero de números a la gente, vamos a hacerlo más simple. A ustedes en el gobierno anterior, ¿les fue bien con Macri? ¿Fue cosecha récord, como dijeron, o más o menos? ¿Cómo fue el periodo de Macri con ustedes y la relación, inclusive? No, hubo años que sí, hubo años que hubo cosecha récord, años de inundaciones que fuimos para atrás, años de sequía. Desde los 4 gobiernos de Macri, hubo un solo año, que fue el año pasado, que fue cosecha récord. Los otros, depende de las zonas también, yo estoy hablando de nuestra zona, pero a nivel, a nivel país, los 3 primeros años fueron malísimos. Los 3 primeros años fueron malísimos. Fueron mal, bueno, vinieron las inundaciones, después la sequía, y recién a partir del año pasado, el productor empezó a sacar un poquito la cabeza por el agua. Ahora, ya vamos a volver a la medida y vamos a volver a Fernández. Abro paréntesis, ¿cómo te choca las redes sociales o la gente que vos por ahí se escuchás en la televisión o en otras radios, decir que el gringo tiene que aportar porque tiene? ¿Cómo te pega eso? No, no, yo creo que por ahí la gente habla sin conocimiento. Yo, viste, lo tomo, no, no, lo tomo como que no conocen el tema, ¿entendés? Yo lo he puesto ahí en las redes sociales, puse ahí un cuadrito que es tal cual, tal cual así, que salió de la bolsa, de los costos, cómo se refleja el productor, y es tal cual, tal cual así, el productor hoy en día está en la SOC, está ganando un 3%, y en el maíz un 3% y en la SOC un 2%, y es así, más o menos, es tal cual. Están muy, muy justos los números, muy justos los números para abusarse con el tema de las detenciones. Flaco, perdón, ¿está bien que el campo vuelva a las rutas mañana? ¿Vos estás de acuerdo con esto? No, no, mira, a mí no me gusta eso, no me gusta, pero bueno, yo creo que el campo lo hace no en modo de protesta, sino en modo de advertencia. ¿Modo de advertencia? Diciéndole, para mí le quieren decir, ojo muchachos, hasta aquí, hasta aquí y no más, ¿entendés? Yo creo que va a pasar un poquito por ahí, porque como te decía, cuando empezamos a hablar recién, cuando entró Macri, que bajó las retenciones al 28%, después se quedaron atrás, con la diferencia del cambio del dólar, los pasos de eso se quedaron atrás, entonces aquí lo que hizo este gobierno, ajustar eso, y lo ajustó un poquito más, o sea, pasó dos puntos que si bien le afecta muchísimo al productor, pero bueno, tampoco sería tan grave dentro de la gravedad. Ahora, pará Flaco, ¿cómo les afecta esto? Justo estás marcando ahí, ¿les afecta no tanto estos tres puntos para arriba que quiere, la medida que quiere tomar Fernández? ¿Cómo les pega? No, no, a vos te pega mal, o sea, no pega mal, porque el productor, ¿qué es lo que va a hacer? Va a dejar de invertir, porque va a dejar de ganar y deja de invertir, y ¿quién pierde? El pueblo, pierde el comercio, porque yo el año que viene, en vez de cambiar la cosechadora, no la cambio, en vez de cambiar el tractor, no lo cambio, en vez de arreglarme la casa, no la arreglo. O sea, ustedes paran la rueda económica. Exactamente, exactamente, que es así, Rodrigo, es así. Mira qué pasó, te pongo un ejemplo, mira qué pasó el primer año cuando Macri le sacó la retención al trigo. Pasamos de 6 millones, 7 millones de toneladas de trigo que se hacía, a 20 millones de toneladas de trigo. Y así va a pasar el año que viene, el productor no va a sembrar trigo, o le va a sembrar la mitad. Y después, ¿qué va a pasar? Va a haber que importar trigo, como se importó en aquella época, de Uruguay y de otros países. Y es así, el productor va, de acuerdo a sus números, va a ir viendo qué es lo que hace. Ahora, Fabián, perdón, dicen algunos productores, y esto está reflejado en los diarios más importantes del país, vamos a ajustarnos nosotros, pero que la clase política también haga su esfuerzo. ¿Qué pensás de eso? No, exactamente. ¿Qué es lo que dijo el gobierno cuando asumió, Fernández? Hagamos un sacrificio los que más tienen. Ellos creo que entran también de los que más tienen. Creo que entran de los que más tienen, pero ellos no lo van a hacer. Ellos no lo van a hacer. Ahora, con eso, digo, ¿estás de acuerdo con eso de que el que más tiene, tiene que hacer un sacrificio por el otro? O no tanto, digamos. Pero por supuesto, pero por supuesto, en estas crisis es así, es así. Pero todo de acuerdo al modo de que se le aplique el sacrificio. Porque vos no puedes hacer un sacrificio más de lo que te da el bolsillo. Ahora, yo te digo una cosa, flaco. Hay gente de campo que te está escuchando y sos un tres en la docena. Porque hay muchos que dicen, no, porque a mí me sigue costando. No comparten tanto esto que decís, el que más tiene, que tiene que hacer un sacrificio. Acá en la Argentina se ve que el que más tiene, más guarda, más ahorra y todas esas cosas. Vos otra vez volver, sos un tres en la docena de nuevo. No, 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 yo no digo a mí me gustaría ganar más, por supuesto. Pero bueno, esto lo implementó el gobierno. No lo implementó, no lo dije yo. Hagamos un sacrificio de lo que más pueden. Esto lo dijo el gobierno, pero que lo hagan todos los que más pueden. No un sector, el sector más fácil de manipular. Porque el agropecuario es el sector más fácil de manipular. Porque vos tenés el campo, tenés la tierra, llega la época de la siembra, vos tenés que sembrar. Está la cosecha, tenés que levantarla. El animal está gordo, tenés que venderlo al precio que sea. La leche, la vaca, tenés que sacársela todos los días. Entonces, es el sector más fácil de presionar, ¿me entendés? Porque vos sí o sí lo tenés que hacer al trabajo. Vos no vas a ir a presionar un industrial, un industrial te amenaza con los empleados, te para la fábrica y listo, viste. Es así. Ahora, dejame en lo último, porque yo sé que estás laburando, te estamos afanando minutos. Dejame inmiscuirme un poquito en esto para que quede claro. Digo, Flaco, ¿cómo arranca un día de un tipo, de un productor? ¿Cómo arranca? ¿A qué hora se levantan? ¿Cómo laburan y hasta qué hora le dan? ¿Cómo es un día tuyo o el día de un colega? Como para que aquellos que comentan en las redes sociales, que dicen, no, que den, que den, porque tienen. Contémosle, ¿cómo es un día de ustedes en la semana o fin de semana? Mira, nosotros, el productor trabaja por épocas, el productor cerealero, después está el tambero que trabaja los 365 días del año, el ganadero que trabaja los 365 días del año, pero nosotros que nos dedicamos a la agricultura, tenemos nuestras épocas. En las épocas de campaña, como será ahora, yo hace desde fines de octubre, me estoy levantando a las 4 de la mañana y me he puesto a las 12 de la noche. Pará, fines de octubre, vos, tu horario, ¿a qué hora ponés la alarma? ¿3 y media de la mañana? 3 y media. 3 y media. 3 y media, yo a las 4 y cuarto ya salimos, y estamos con el tema de la fumigada, estamos con el tema, bueno, ahora se nos alivió un poquitito porque ya terminamos la cosecha, pero estamos con la siembra de la soja, estamos con la siembra del maíz, y así arrancamos, o sea, trabajamos 16, 18 horas por día. ¿Le dan, de las 4 de la mañana que toman 2, 3 mates, ¿le dan hasta qué hora, hasta el mediodía que comen algo o siguen de largo? No, no, comemos un sándwich arriba de la máquina o por ahí a veces nos rotamos y vamos a comer algo en la casilla, pero no, no, las máquinas no se paran. ¿Y te estás acostado? ¿A la noche sigue? ¿A la noche sigue? Sí, sí, yo anoche trabajé hasta las 11 y pico de la noche, llegué a mi casa, cené algo y me acosté a las 12, esta mañana a las 4 de la mañana ya estaba otra vez arriba. Y así, y bueno, estos unos días más y ya se termina la siembra, queda nada más que los trabajos de aplicaciones, que bueno, ya es más aliviado. Pero trabaja todos los días, Rodrigo, todos los días, todos los días. Cantamos los días de lluvia. Te preguntaba esto para darle también un poco de otro color a la discusión, ¿no? Digamos, o sea, está bien que pueden ganar un poco más, está bien que tienen, pero hay que marcar el esfuerzo también que uno hace para ganarlo. Y de ahí empezar a hacer un esfuerzo compartido entre todos para que de pronto, como decía recién Fabián, se pueda sacar el país a flote. La clase política tiene que hacer un esfuerzo, nosotros vamos a tener el viernes una mega reunión con políticos donde vamos a plantear este tema. Y está bueno, quería hablar con el flaco, quería hablar con Fabián para tener otra mirada, tener otra hoja con la que caer a torear, pero de igual manera va a estar Eduardo el viernes, va a estar Mauro por otro lado. La verdad que va a ser lindo lo del viernes, pero quería tener esta mirada de Fabián que es un empresario que dice, nos levantamos a las 4 de la mañana y nos acostamos a la 1. Y le metemos laburos, ganamos, hay veces que sí, hay veces que no, todo depende de la temporada, todo depende del tiempo, el lugar. Y este es el debate que se da hoy. San Francisco sale a la ruta mañana, Belville sale a la ruta mañana, el campo está de pie. Yo decía, flaco, recién, digo, parece que retrocedimos en el tiempo. Estamos con un problema de hace 11 años atrás de nuevo. Sí, 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 es que es así, y vamos a seguir con los mismos problemas. Vamos a seguir con los mismos problemas. Acá yo creo que pasa un poquito también por la sociedad, qué sé yo, como hablábamos recién, a mí me gusta laburar. Y yo hago un sacrificio, me gusta ahorrar un pesito, pesito que ahorro, me gusta después disfrutarlo, o me cambio el auto, o me voy a pasear. Pero es así, yo le pongo horas, le ponemos horas de laburo para los que queremos hacer algo. Y por ahí te da bronca que vos te pelees el traste laburando, laburando para hacer algo y después te lo saquen, ¿entendés? Pero bueno, yo siempre digo, mientras yo pueda vivir, me pueda dar los gustos y pueda ayudar, lo voy a hacer, lo voy a hacer siempre. Así que, pero bueno. Ahí fuiste inclusive blando con lo que marcás, Flaco, porque yo sé a dónde ibas, esto de yo laburo, me rompo el traste para darme los gustos, y faltaría la parte, está bueno que la otra parte también lo haga. Digo, ¿no? Porque si vos por ahí tenés un país que tira para el mismo lado todos, sería más fácil de pronto, ¿no? Es lógico, por supuesto. Nosotros no consumimos el Louis Vuitton, no vamos a Puerto Madera a un restaurante a pagar un almuerzo, una cena a 200 dólares. Ellos lo hacen, ¿entendés? Ellos lo hacen. Y bueno, eso te da bronca también, porque vos trabajás como perro para vos darte un gustito de salir a cenar, hacerte un viajecito. A mí por ahí, yo junto durante el año me gusta viajar afuera, me gusta mucho el Caribe, las playas, y bueno, y te matan, ¿me entendés? Vos todo el trabajo que vos hiciste, todo el esfuerzo que vos pusiste, y el empeño que le pusiste, para que después, viste, te lo restringan o te lo... Flaco, Flaco, perdón, ¿te molesta eso ahí que ibas a eso? Vos decís, yo ahorro, me voy afuera, me gusta pasear, y qué sé yo, digo, ¿te molesta de pronto el prejuicio de la gente de decir, mirá, se quejan y mirá dónde andan, mirá cómo andan y después no quieren aportar, o ya no le das bola a esta altura? No, 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 yo mirá. Yo cuando yo salgo a trabajar, vuelvo a veces a las 12 de la noche, y paso frente al bar, y veo que están ahí tomando, y bueno, yo hago la mía, y el otro que haga la que le parece, y listo, y después que digan lo que quieran. Yo, viste, yo no le robo nada a nadie, yo le pongo el pecho a las balas, yo laburo con la familia, trato de estar bien, trato de mantener bien a los empleados que estén bien, los que me ayudan y hacen al progreso de la empresa, y después, bueno, cada cual hace lo que quiera, que quiera laburar, que labure, que no quiera laburar, que no labure. Pero, viste, por ahí te da bronca, te da bronca por ahí cuando te entran a sacar, a sacar, a sacar, para por ahí darle al que no trabaja.